Importante nivel de soporte que presenta CaixaBank en los 3,93 euros. Este nivel de precios corresponde a la parte baja de la banda lateral en la que se viene moviendo la compañía desde hace un año, muy atentos a su comportamiento en esta banda de demanda, ya que si al final los abandonase se confirmaría un cambio de tendencia a medio y largo plazo, que arrastraría su cotización hasta las inmediaciones de los 3,50 euros. A día de hoy lo más correcto sería mantenerse fuera del valor y no volver a plantearnos una toma de posiciones hasta que no consiga definirse en uno u otro sentido. Solo nos plantearemos una toma de posiciones alcistas con la superación de la resistencia de los 4,62 euros, máximos del pasado mes de diciembre. Por debajo el soporte clave se encuentra, como hemos comentado anteriormente, en los 3,93 euros.